Buenas tardes amigos suscriptores del canal de vlogs, una vez más nuestro querido Mantequilla vuelve a aparecer señores, hace presencia y ahora lleva un brujo a la corte, como muchos de ustedes saben Mantequilla está en un proceso, está en un juicio en donde él tiene que presentarse, en donde él intenta, en donde él está tratando de que le den la libertad, está buscando su libertad y los que van ahí también, a los que Mantequilla le debe, que yo quiero mandarle un saludo y felicitarlos de que se han mantenido ahí siempre, 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 pa, 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 ellos no faltan a ninguna de la audiencia y siempre están ahí, siempre le hacen su vaina a Mantequilla para que Mantequilla no piense que aunque ya han pasado casi dos años señores, en diciembre ya pasan los dos años y dos años es lo que te condenan por estafa, o sea que Mantequilla ya está pagando cárcel y todavía no ha sido condenado, va a llegar diciembre señores, va a llegar diciembre y no va a aparecer dinero de la gente, yo espero que no suceda una tragedia con que esa gente se moleste y diga no, Mantequilla me va a tener que pagar mi dinero como sea señores, aquí está la noticia y quédense hasta el final porque tenemos video exclusiva desde la corte, desde la misma audiencia en donde se estuvieron haciendo las acusaciones no cogemos esa con brujería, querellantes tras supuesto brujo enviado por Mantequilla ahí está, wow, no me acuerdo el nombre, no, no me acuerdo el nombre, pirulín, no recuerdo pero aquí está el brujo señores, o sea, esto no he inventado, esto es un personaje nuevo que aparece ahí en la corte y yo entiendo a la gente de ahí como que va acá y este tipo, ¿qué busca aquí? y así son los brujos en mi país, República Dominicana vamos a verlo en el video, quédense hasta el final para que vean el video Santo Domingo, República Dominicana, querellantes apostado a la Fiscalía de Monteplata es en espera de la audiencia del imputado Wilkin García Peguero, Alex Mantequilla quien guarda prisión preventiva por estafa y amenaza de muerte se quejaron del supuesto brujo que llegó al tribunal enviado supuestamente por el acusado, a.k.a. Mantequilla oh, Mantequilla trajo un brujo y nosotros hoy no cogemos esa de brujería él se está valiendo de brujo, no cogemos esa aquí nada más necesitamos a Dios que baje del cielo pero brujo no queremos aquí en este lugar, afirmaron los demandantes cuestionaron por qué se presentó en el juzgado una persona totalmente desconocida para ellos pues aseguraron que todo el que está en espera de la audiencia del acusado de Mantequilla es para que se les solucione el problema de la estafa y se les sea devuelto su dinero y el no hombre que se apersonó en el lugar no forma parte del caso y no es bienvenido en el juzgado óyeme, tal vez para ti suene muy loco pero qué diablo hace ese hombre ahí yo también estuviera diciendo lo mismo y conociendo a Mantequilla que no sabe cómo salirse del lío que se metió aparte de que yo lo aconseje en persona te va a joder en Mantequilla, te va a joder y mira sin embargo al preguntar al supuesto brujo si formaba parte del caso dijo estoy observando igual que los otros y no sé, pregúntele a ellos ¿le parezco brujo? vamos a ver eso, vamos a ver el video ahora contestó, pero antes la insistencia de los periodistas al cuestionarle si estaba a favor de Mantequilla o en contra de los querellantes contestó tengo que responder no quiero responder, estoy observando le preguntaron ¿de qué lado tú estás? ¿estás el lado de Mantequilla o estás el lado de ¡ay Dios! puede ser Mantequilla llevo un brujo para que le haga brujería a los... ¡ay Dios mío! miren ahí el brujo, vamos a ver pero ante la insistencia de los periodistas se recuerda que Wilkin García Mantequilla comandó una red de estafa piramidal en... comandó oye, suena como que mira y Pablo Escobar quien recibió 25 denuncias oficiales de fraude que fueron presentadas por ciudadanos a través de abogados y unas 10 fueron exhibidas a su propio ciudadano García Peguero recaudó millones de pesos a través de una sociedad no regulada llamada 3.14 Inversiones Worldwide que operaba en locales comerciales y residencias del municipio de Sabana Grande de Boyá en lo que las autoridades financieras advirtieron que se trataba en un esquema piramidal a ver si este video es el que yo tengo si este es el mismo video que yo tengo vamos al mambo mira, tú pones Mantequilla brujo querellantes de Mantequilla afirman mira, el diario libre querellantes aseguran que Mantequilla llevó un brujo para poner nervioso al juez vamos a ver vamos a ver el video en vivo y en directo desde la corte desde la audiencia señores para ustedes el joven Mantequilla queriendo meterle miedo a la gente en serio en serio ese tipo se ve raro ese tipo se ve raro ok yo no creo mucho en eso de brujería en los santos en la vaina pero ese tipo se ve raro además que hace ese tipo ahí la mejor explicación dime tú una explicación voy a estar leyendo los comentarios Steven dame una explicación que hace ese tipo ahí papi no te burles eso es brujería aquí nosotros solamente necesitamos que Dios baje del cielo para que nos paguen pero no necesitamos brujos en este lugar todo el que está aquí lo que anda detrás de su dinero cero problemas solamente dinero si él no es del caso él no busca nada en el proceso él no busca nada en la puerta ¿qué busca él ahí? temprano ¿quién le dijo? yo mismo estoy atento al caso de Mantequilla yo no sé cuándo son la audiencia ¿quién le avisó a él de que iba a ser la audiencia hoy día después del soberano? ¿por qué está ahí? ¿qué hace ahí? no busca nada en la puerta o sea usted no está implicado en este caso usted no busca nada aquí porque ¿y qué quita que él te esté ubicando para cuando tú salgas hacerte un atentado a ti por ahí? también también con más razón ¿y qué quita? porque ahí todos los que están tienen que entender que Sabana Grande es un pueblito chiquito y todos los que están ahí ya han hablado y hasta se conocen tienen un año más de un año ya viéndose y ¿cuándo fue capturado Mantequilla? fue fue diciembre de 2022 capturan a Mantequilla diciembre 1 del 2022 papi diciembre 1 del 2022 porque el que no hay aquí no conoce a nadie yo no conozco a nadie aquí yo nada más conozco parte de lo del grupo ¿qué busca él ahí si él no dice el proceso? ahí está Wilkie Calcilla Mantequilla no es el que está parado ahí en la puerta que busca si él no parte del proceso no es parte de ese proceso supuestamente un brujo que ellos traen a veces para impulsar el proceso y eso no puede ser así nosotros no permitimos eso ¿eh? diciembre brujo supuestamente no tengo no tengo el hombre lo dice bien porque dice diciembre diciembre un brujo yo no sé yo no sé diciembre un brujo yo no sé yo no sé pero yo yo creo que sí yo creo que sí Mantequilla yo creo que lleva un brujo ahí para meterle miedo para hacer una brujería y ya tú sabes por ahí para abajo sigan viendo exacta 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 si ya está se le ha votado a usted y hoy no lo pere para ponerle a juez en taquicardia nervioso que no vayan lo que vayan a hacer para eso lo pago para eso lo pago diablo pero por qué no le ponen el nombre ahí virulín diablo no me acuerdo el nombre oh my god mi bro no me acuerdo el nombre diablo yo vaya a fallar le quiero dar un abrazo a ese hombre mira quién está ahí el moreno que amenazaron míralo ahí atrás y aquí está el brujo señores dime hable por qué se está encondiendo la cámara es un brujo ay dios mío qué miedo tengo no tengo comentario no tengo comentario mira cómo él se ríe no sé no sé oye esto se va a ir viral y me van a mandar la sucursal del brujo alguien lo debe de conocer mírenle la cara alguien lo debe de conocer me van a mandar la sucursal el instagram del brujo y todo y todos los tipos de brujería que él vende y hace mírenle bien la cara anda con gorra y con lente y con trenza tengo que decir información oye que eso es para que los otros están ahí porque a ellos se les debe dinero tú no estás ahí para nada tú no tienes que estar ahí tú lo que eres un brujo güey ya ya yo me lo estoy creyendo le parezco sí le parezco sí antes de que él termine de reponería diciendo sí totalmente no puedo poner mantequilla atrás porque es que la cámara se confunde de cara es que somos igualitos mantequilla es bonito el muchacho es bonito mantequilla bueno señores ya casi casi mantequilla sale porque ya se han cumplido se han cumplido los dos años ya casi casi mantequilla sale vamos a ver sigan viendo sigan viendo todavía faltan 17 segundos de puro mambo tuvieron una coba la brujo anda con una coba usted está en contra de mantequilla oye tú estás en contra también te voy a decir una coba ah pero no quiere decir nada y tengo que responder claro no quiero responder estoy observando ya te hiciste viral bueno señores y alguien dice ya te hiciste viral ya te hiciste viral a mí nadie me quita de la cabeza que es un brujo que él llevó ahí nadie me lo quita de la cabeza él no quiere responder 100% a mí nadie me quita de la cabeza que es un brujo que mantequilla llevó ahí que funcione no creo no creo que le funcione pero ya mantequilla casi sale señores ah no porque estamos en comienzo del año febrero no pero ven acá si él fue apresado en el 2022 si el 2024 diciembre del 2024 que le toca ya no hay update no hay nada no hay nueva información disculpen ya no voy a volver a poner la cara de mantequilla ahí atrás díganme lo que ustedes piensan yo creo que un brujo que le funcione obviamente no pero para mí para mí ese tipo que aparece que hay de la nada ahora un año y pico después algo algo se está planeando el don mantequilla díganme en los comentarios aparece brujo mantequilla trae un brujo a la corte para que lo ayude marciano blog cierra sesión mantequilla mantequilla